Miguelito Araya, ¿cómo estás? ¿Todo bien? May, pura vida, ¿qué me dice, may? Aquí en México, lindo. Carnal, qué bueno. Oye, quedamos 9.15 y ya son las 9.40. Oye, ¿sí vienes? Y no, digo, ¿verdad? Para retirarme de aquí, carnal, ¿qué onda? Di, may, no, ya vengo aquí en el Uber. ¡Taxi! No, no, ya aquí vengo, 300 metros estoy aquí. May, ahorita le pido al conductor que me ayude a bajar el equipaje porque, may, le traigo unos chunches ahí buenísimos. ¿Chunches? Bueno, bueno, como sea, aquí te espero. Araya, date carrilla, carnal, ya traigo mucha hambre, la neta. Sí, may, aquí ya vengo llegando, no se me desespere. Dos horas después. May, ¿qué dice mi mexicanito, güey? Miguelito Araya, ¿cómo estás, cabrón? Oye, pásale, güey, ¿por qué tan tarde? No, mames, ¿batallaste mucho con el Uber o qué pasó? ¿Duraste mucho, güey? May, sí, lo estuve esperando un rato en el aeropuerto. Luego ya, el, may, casi llegando aquí al lugar, cogí una calle ahí medio rara, medio extraña en la ruta. May, una calle llena de muertos, llena de huecos, may. May, un despiche el carro, may. Pero, di, may, aquí estamos ya. Y sí, el equipaje sí me ayudó a bajarlo el carajillo. Te traje unos chunches, may, para su chante, que lo arregle y bonillo. No mames, cabrón, ¿cómo que muertos estás bien? Pues, ¿por dónde se vinieron? ¿En mi qué? May, tenga paz, relajado, may. Su chante, su casa, y sí, todo bien en el camino, todo tuanis. May, a usted que le gusta tanto la mejenga, le traje este regalo, una gorra, del más grande de conca. May, acabamos de ser campeones, ¿qué les vio? Cabrón, muchas gracias. Está, está bellísima. Por supuesto, güey, es el equipo de Keylor Navas, ¿no? Güey, está bellísima, te agradezco. Qué linda. Claro que sí. Oye, ¿estás listo para ordenar? Uf, may, sí. Un gallo pintorco y mi yodito ahorita me caerían pura vida, may. Híjole, mano. Mira, aquí no venden pollo como tal, pero si quieres nos vamos a otro lugar, güey, no hay pedo. ¿Pollo? May, usted dijo pollo. May, no, nada que ver, le cuento. Es un platillo típico de tiquicia. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? Uf, may, ve a la vara. Es un platillo con su arroz, frijoles, con su verdurita. Uf, may, es un platillazo, may, de tiquicia. Típico. Oye, se escucha rico. ¿Qué más comen allá? Platícame. ¿Qué más platillos típicos tienen? Uf, may, el casadito, mi bro. Ni le cuento, may. ¿Y cómo es ese? ¿Seré curioso? May, ve a la vara. Es un platillo con arroz, frijoles, verdurita. May, pero si los ve y los prueba, es diferente. Pero, yeah, mejor vos, platíqueme qué platillo típico hay en México. Claro, claro. Aquí en México, digo, aparte de los tacos que seguramente conoces, que es tortilla de maíz con su guiso en medio, puedes ponerle verdurita y todo el kit. Y, yeah, may, claro, los tacos son ricos, pero, claro que los conocía, may. ¿Qué más? ¿Qué más tienen aquí en México? Este, aparte pues tenemos las flautas, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo es eso? Bueno, pues es su tortilla de maíz en medio va un guiso con su verdurita. A ver, ya si los ves y los pruebas es muy diferente, ¿eh? Es rico, may. Suena, suena rico. Vamos a hablarle a la huila aquella para, yeah, may, pedirle y... ¿La conoces, Pijín? Oye, es muy temprano, ¿eh? May, usted está loco. Pero está bien, no te juzgo. May, ¿juzgarme por qué? Claro que no la conozco, may, no entiendo nada, may. Carepita.